Este año, además de lo que ya veníamos manejando, las cuestiones que veníamos manejando, está más crítico porque, bueno, todo tiene que ver con todo, el tema de familia. Nosotros, a ver, si bien somos la unidad de niñas y adolescencia, acompañamos a la familia en general. El niño está en la familia, el adolescente está en la familia, la niña está en la familia. Entonces, si la familia no está pasando por un buen momento, eso claramente en algunas ocasiones, repercute y, bueno, y ahí se nota. El tema de la vivienda, el tema de las familias que no pueden ya pagar un alquiler y tienen que quizás ver otra manera de irse a vivir con algún pariente o de ver cómo lo manejan, eso repercute en los chicos porque la familia está pasando por un momento feo, que no es agradable, o por ahí tienen que ser varios viviendo en un espacio que no es el acorde para tanto. El tema de los referentes que no tienen trabajo o que con el trabajo que tienen no pueden llegar correctamente a fin de mes o a darle todo lo que los niños necesitan. Eso repercute, o sea, sería una sumatoria a la problemática que generalmente se maneja acá en la unidad. En la unidad local de niñez trabajamos con lo que son amenazas o vulneración de derechos, bajo la ley 26061 y la 2703 que es la provincial. Nosotros cuando vemos que, o sea, siempre estamos trabajando corresponsablemente, se trabaja corresponsablemente depende la amenaza o vulneración. Entonces trabajamos con salud, con educación, con la justicia, con policía y con la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, municipalidad, Secretaría de Desarrollo Social, con la dirección de familia, con los centros territoriales de desarrollo. Trabajamos articulando, cuando nosotros captamos alguna necesidad de la cual unidad local no puede intervenir para restituir ese derecho o esa amenaza, articulamos con ellos lo que es vivienda con la Secretaría de Desarrollo Social, ayudas económicas de bolsones de comida, algún subsidio por alguna ayuda económica para alquileres, todo eso se trabaja con la Secretaría de Desarrollo Social, con la dirección de familia y los centros territoriales de desarrollo. ¿Cuántas personas están trabajando en esta dirección? En esta dirección están trabajando los equipos técnicos, están conformados por un trabajador o una trabajadora social, y un psicólogo o una psicóloga, y el equipo de abogados. Hay nueve equipos, de los cuales hay seis equipos interdisciplinarios que trabajan con protección de derecho. Hay dos equipos que trabajan con preadmisión, y hay un equipo que trabaja con la ley penal juvenil, y un equipo que es el equipo de legales, que hay dos abogadas que son las asesoras legales de la unidad. El equipo de preadmisión, lo que hace es, los dos equipos de preadmisión, cuando ingresa a alguna situación, evalúan, lo trabajan, y se evalúa si pasa a un equipo de protección, o si se cesa, o si se trabaja en preadmisión, porque es algo que quizás se puede acompañar desde esos equipos. Una vez que pasa a protección de derecho, los equipos de protección de derecho, que son seis, están divididos por barrio. Hay equipos que tienen un solo barrio, en cuanto a la magnitud de las situaciones, hay equipos que tienen dos o tres barrios. Bueno, ahí pasa el equipo de protección. Y el equipo de ley penal juvenil es el más nuevo, porque la ley penal juvenil se sancionó el año pasado, y a partir de ahí creamos un equipo que se especializa en los adolescentes que están enmarcados bajo la ley penal juvenil.